El coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha criticado duramente el paquete de recortes aprobado por el Gobierno durante un acto de la coalición en Fuenlabrada. A juicio de Lara, ahorrar en el gasto público no es la salida de la crisis, dado que generará más desempleo. Una razón para el coordinador a la hora de secundar la huelga general del 8 de junio. Según Cayo Lara, no es el Estado el que debe someterse al mercado financiero, sino al revés. Por eso las medidas, ha dicho, deberían afectar a aquellos que se han enriquecido con la crisis y no a los trabajadores y los pensionistas. ¿Quién se tiene que someter a quién? ¿Se tiene que someter los ciudadanos, el Estado y la democracia al poder financiero? ¿O es el poder financiero de las banques y las multinacionales los que se tienen que someter al Estado, a la democracia de los pueblos y a la voluntad y la soberanía popular? Y la cuestión es, si resolvemos el problema del déficit del Estado por la vía del ajuste duro y de castigar a los trabajadores y trabajadoras y a las capas populares, que son quienes no han creado la crisis en este país, o se busca el dinero donde está, que es en el bolsillo de los responsables de esta crisis, que tienen nombres y apellidos concretos. Para ello, Lara ha vuelto a proponer una reforma fiscal que contemple medidas como un aumento de los impuestos para las rentas más altas, restablecer el impuesto por patrimonio, imponer un gravamen del 0,2% para las transacciones en bolsa, y aumentar un 5% los impuestos para la banca, o suprimir los billetes de 500 euros para impedir el fraude fiscal. Finalmente, y de cara a las elecciones municipales y regionales de 2011, el coordinador de Izquierda Unida volvió a exigir la modificación de la ley electoral para evitar el transfugismo de escaños.